que relata y dice que finalmente su hijo no es el ejecutor del disparo, hay que decir que él es el autor en realidad del disparo, eso es lo que manifiesta el Ministerio Público y esta finalmente sentencia la vamos a poder conocer el 22 de noviembre a eso de las 12.45. Vimos, claro, en este caso todo el rato estuvimos sentados al lado de Mitzi Bustos, se veía afectada una vez que comenzó este veredicto, cuando la jueza empezó a hablar, dijo al tiro cuáles iban a ser en este caso quienes cumplían el rol de autor, en este caso de homicidio calificado y también en el caso de los otros, las otros dos jóvenes, en el caso de cómplices. O sea, solamente en este caso son dos autores, que en este caso es Francisco Huayquipán y Brian Melian, mientras que los otros dos serían solo cómplices. Sin embargo, tres quedaron con prisión preventiva, no había ocurrido en casos anteriores, sino que, por ejemplo, ahora Francisco comentaba Mitzi, había estado con arresto domiciliario completo, me refiero día y noche, y estaba cumpliendo esa medida cautelar. Sin embargo, hoy, como ya en los próximos días se va a conocer la sentencia, solicitó al Ministerio Público finalmente cumplir la medida cautelar de prisión preventiva, Cristian. Muy bien, Daniela Muñoz en vivo desde el Centro de Justicia. Mitzi Bustos mantiene su versión diciendo que básicamente Francisco no fue el que percutó los disparos. Sí, Cristian, antes que todo, hacer una aclaración que en el comienzo, cuando tomamos la comunicación, yo dije que había un enfrentamiento entre Mitzi y la familia de Leopoldo, no era así, es Mitzi y la familia de Brian Melian, para entender eso también. Y le mandamos un saludo a la familia de Leopoldo Sores, que han sido muy generosos con nosotros estos días. La familia de Francisco Guayquipán insiste, y es la teoría también que ha tenido el abogado, que él no ejecutó el disparo. No obstante, el Ministerio Público y el fiscal en la acusación dicen, independiente de quién haya disparado, acá los cuatro son responsables por el crimen, porque ellos salieron de la discoteca, ellos volvieron una hora después con la decisión, supuestamente, de llevar a cabo este crimen, este homicidio. Entonces los cuatro sabían a lo que iban, por ende, independiente de quién haya disparado, los cuatro son autores. Y en ese sentido, hoy día el tribunal decide, después de dos semanas de juicio, que es Brian Melian y Francisco Guayquipán Bustos, los autores de este homicidio, Gerardo Guayquipán y Fabio Bravo, entran en un rol más de complicidad. Daniel, tuvimos que cortar la nota que estábamos viendo justamente con respecto a esta historia, ¿es posible que la retomemos a esa hora, te parece? Sí, por supuesto. Mira, son las claves, son lo que nos llevó a este momento, a este juicio, fueron dos semanas de instancia judicial. ¿Cuáles son las pistas claves y qué apuntan a las responsabilidades de todos los implicados en esta historia? Lo seguimos revisando. En un oficio del 1 de diciembre de 2016, el joven de 18 años, ahora sí, involucra todo el clan Guayquipán. Solo con la Mitzi, y ella empezó a conversar conmigo. Me pidió que me echara la culpa, me decía que su hijo no podía estar preso. Me dijo que si me echaba la culpa, me iban a dar plata. Después que la Mitzi habló conmigo, accedí. Debido a lo anterior, el papá de Francisco, la Mitzi y el Francisco Chico, me fueron a entregar a la policía de investigaciones. Un hecho que remeció a todas las partes involucradas, así se refería a los hechos, Francisco Anderson Guayquipán. Lo que te puedo decir es que mis hijos son inocentes. Acá hay un justo que dio y ellos lo saben. O sea, acá no hay que más indagar nada más. Lo único que te puedo decir es que no los favoreció mucho lo que Chilevisión hizo con nosotros. Creo que fue una tontería. Los quisieron, no sé, como hundir, opacar, no sé, querían destruirme, no sé, mis proyectos que tengo. Pero nosotros vamos a seguir adelante. Acá nosotros somos muy unidos como familia. Sabemos que las cosas las hacemos bien. Se cometió un error. Ese error ya está asumido, pero que vengan a hablar de esa forma creo que no corresponde. Aún quedan muchas dudas en torno a esta historia. Interrogantes que se esperaban aclarar luego de las declaraciones que deberían entregar frente al tribunal. El padre y la hermana de dos de los acusados. Pero ¿cuál era el real vínculo entre Osores y Yaritza Huequipán? En febrero del año 2018, la familia del denominado Toki de la Legua entregó la que era su versión de lo sucedido al diario El Mercurio. Pese a que Francisco y Leopoldo Osores venían del mundo del fútbol amateur, el acercamiento del fallecido deportista a la familia Huequipán fue precisamente por una relación que mantuvo con Yaritza. Nos juntamos en la estación del Metro Camino Agrícola y me fue a dejar a la universidad. Me contó que jugaba fútbol en el primer equipo del Juventud Norambuena, como mi hermano, pero en otra categoría. Pese a que la hija menor de Huequipán comentó que Osores, a quien ella se refiere como Seba, su segundo nombre, le presentó como su polola. En un encuentro familiar nunca hubo una relación formal. Él quería que le diera más tiempo y yo no iba a dejar a mi hija y a la universidad de lado. Me saturó. Una semana antes del hecho de 2016, Francisco habría visto a Osores besando a una mujer en una discoteca, por lo que lo encaró, aunque sin pelear. Según la versión de Yaritza, dice que no se enteró de este episodio, pero terminó con el futbolista una semana después para tener mayor tiempo para ella. Desde ese momento, Osores habría culpado a Francisco del alejamiento con su hermana. En el día de la pelea, los Huequipán se habían reunido en la clínica Dávila, donde se encontraba la madre de la familia, Michibustos, quien se encontraba internada por una anemia aguda. En la noche, Gerardo, el otro hermano, presuntamente involucrado en el homicidio, sugirió salir a bailar. Yo les dije que se acostaran, que fueran conscientes de que mi mamá estaba hospitalizada, pero no me hicieron caso. Hasta la discoteca, conocida por los conflictos que se generan en su interior, llegaron los hermanos y dos amigos suyos, Brian Melian y Fabio Bravo. De acuerdo al registro de las cámaras, el grupo de los hermanos entró al sector VIP a la una y media de la mañana. En su paso, se encontraron con Osores. Gerardo Huequipán indicó que en esa oportunidad, Leopoldo habría emplazado a Francisco. Él encaró a mi hermano. Le dijo, por tu culpa terminé con la Yari. En un segundo encuentro, se puede apreciar una discusión en la que, de acuerdo al relato de Gerardo, Leopoldo Osores lo habría amenazado con lanzarles una botella, además de encarar a uno de los amigos, Brian Melian, por su responsabilidad de su familia en el encarcelamiento de parientes suyos. Ante eso, Melian habría amenazado a Osores con que le iba a disparar. El Brian estaba picado. Decía que quería volver y mi hermano andaba en el auto con él. Yo, que soy más centrado, lo seguí en el mío. El Brian pasó a su casa y luego regresamos a la discoteca. Según la versión de los Guayquipán, cuando Francisco se enteró al día siguiente de lo sucedido y que supuestamente su hijo había matado a Osores, él lo encaró, dice Yaritza, que de inmediato, Melian salió al paso. El Brian saltó y dijo, no le pegue nada, tío. Yo fui el que disparó, pero no lo quería matar. Si fueron unos balazos en los pies, no más. En este reportaje, fue la única vez en que algo más en extenso, Mitzi, se refirió a lo sucedido. Estuvieron en el lugar y en el momento equivocado. Brian sabe lo que hizo. A nosotros nos han cuestionado mucho, nos han discriminado y he tenido que soportar que algunas personas traten a mi marido y mis hijos como delincuentes. Incluso ella se mostró muy molesta cuando Brian Melian cambió su declaración inicial culpando a su hijo como autor del crimen de Osores. Yo no puedo decir que soy el hijo inocente y el que disparó que se ponga los pantalones porque si le gustó disparar que ahora suma. Es la prueba testimonial y la de las cabras de seguridad la que son para el Ministerio Público contundentes para decir que los cuatro acusados son autores del crimen. Pero sí nos dan vestimenta y nos dan cómo ellos se mueven en la discoteca y nos reflejan que efectivamente hubo respecto de lo que fue Leopoldo Sebastián una persecución que participan los cuatro y que aquello determina necesariamente un concierto previo para la ejecución digamos del hecho. La duda es evidente si la defensa de Huayquipán Bustos dice que él no disparó entonces es para ellos Brian Melian el autor del crimen. Nosotros creemos que es claro además que Gerardo Huayquipán no tuvo ninguna participación ni siquiera indirecta en el hecho salvo irse con ellos de la discoteca y eso se acerca más a la complicidad o a la inocencia o a la complicidad de él por el error de haber salido de la discoteca con los demás imputados. Para el Ministerio Público independiente de quién disparó esa madrugada los cuatro acusados son los presuntos responsables por el crimen de Leopoldo Sores. Piden 12 años de cárcel para Francisco y Gerardo Huayquipán lo mismo para Fabio Bravo Lorca y 7 para Brian Melian por su colaboración en la investigación. donde habría autores materiales pero también habría autores que se concertan para que ese autor material pueda llevar a cabo la acción homicida. Para mí son las cuatro personas planificar algo volver a irse volver a algo es una plenificación que se hizo antes y con un solo objetivo de venir y asesinar a una persona. Ante muchas dudas este padre solo espera que la justicia diga su última palabra su hijo en una semana se iría a jugar a China la vida le sonreía todo se vio truncado tras el crimen que acabó con sus proyectos y sueños. Realmente se fue un hijo que era muy importante para la familia pero si la familia ha estado siempre apoyándome y he estado como se dice al tanto de todo y ellos sí tienen un gran dolor porque a pesar de todo se fue su madre un año antes y después se fue su hermano entonces este dolor lo llevan hasta el día que estés vivo. hoy se escribe el primer episodio del final de una historia policial que ha conmocionado a una familia que aún no se puede levantar del golpe de haber perdido a un hijo un padre un hermano culpables o inocentes cuáles serían las responsabilidades de los hermanos Waikipan Brian Melian y Fabio Bravo la justicia en esta jornada tiene la última palabra Finalmente el tribunal dio su respuesta entregó su veredicto este viernes fueron dos semanas de juicio que en medio de este estallido social de pronto mediáticamente no fue seguido por todos los medios pero sí desde el lunes pasado se comenzó a llevar esta instancia judicial que desde junio del año 2016 la familia de los Bordosores estaba esperando un vuelco una amistad entre Brian Melian y Francisco Waikipan que se quebró que finalmente se culpaban mutuamente de las responsabilidades y hoy tenemos a dos autores de este homicidio que son Francisco Waikipan Bustos y Brian Melian y a Gerardo Waikipan junto a Fabio Bravo junto a Fabio Bravo como cómplices en esta situación Oye Danilo es bien importante yo creo lo que va a suceder el 22 de noviembre que es la sentencia entiendo porque aquí se mezclan todos los temas la culpabilidad de ellos con que hayan dicho primero una versión que después fue otra porque no olvidemos que los hijos de Waikipan al principio eran inocentes exacto y después todo se empezó a dar vuelta incluso dijeron que le habían pagado a uno para que se echara la culpa todo eso debería estar involucrado en la sentencia final todo esto se involucra y esto es muy especulativo lo que voy a decir pero a mí me da la impresión que la reacción que vimos ahí de la familia de Brian Melian tiene relación con que el ministerio público para Brian Melian estaba pidiendo siete años a diferencia de los otros tres acusados para quienes pedían 12 y esos siete años son por la colaboración que prestó finalmente por decir la verdad por el vuelco que dio en su declaración y porque gracias a ese testimonio finalmente se llega a los cuatro acusados entonces como se expedía menos seguramente fue muy sorpresivo que él quedara en prisión preventiva a la espera de conocer la sentencia del día 22 de noviembre y por eso la reacción vamos al centro de justicia con Daniela Muñoz no sé si hay más familiares de los Francisco Guay que van por ejemplo de Gerardo o también de Brian Melian cuéntanos detalles de la audiencia Dani escuchamos adelante si así es mira para que ustedes puedan ver un poquito el panorama a ver si podemos girar un poquito la cámara la audiencia se realizó en la oficina 602 ahí se realizó el veredicto que en un comienzo claro todos imaginábamos que se iba a demorar 20, 30 minutos porque simplemente iba a ser una lectura que podía ser resumida sin embargo se alargó a eso de una hora y media a una hora 40 aproximadamente ¿por qué? porque hoy día también se discutió cuáles podían ser las medidas cautelares en este caso de Francisco, Brian, Gerardo y Fabio en pantalla al fondo estamos viendo a familiares en este caso de Brian nosotros nos acercamos a ellos para ver si podíamos conversar sin embargo no quieren por eso también se ponen así de espalda y como claramente nosotros se lo preguntamos ellos no quieren entregar ningún tipo de declaraciones no nos vamos a acercar y vamos a respetar también su silencio y por el otro costado está también Mitzi Busto con su familia claro nos comentaban hace un poquito rato atrás que estaban realmente impactados incluso hay una imagen que nosotros pudimos relatar cuando terminó este veredicto ¿por qué? porque en el caso de Mitzi Busto madre de en este caso Gerardo y Francisco no pensaron que iban a quedar con presión preventiva porque ya estaban cumpliendo otra medida cautelar que en este caso era arresto domiciliario Mitzi decía lo han cumplido a cabalidad no han salido de su casa han ayudado por ejemplo en cosas familiares en el hogar y finalmente no esperaban que hoy día quizás iba a ser el último adiós por decirlo así el último abrazo quizás que ellos iban a recibir como familiares y es en ese momento en donde la jueza dicta finalmente que van a tener presión preventiva por ser un peligro para la sociedad que finalmente Mitzi y sus familiares se levantan al igual que los familiares de Brian se acercan a ellos que estaban visitados en el podio de la parte de atrás de los abogados querellantes y finalmente se abrazan se dicen un par de cosas se dicen un par de frases justamente esos detalles también queríamos conocer con Mitzi pero ya habían tenido en este caso una conversación familiar en la mañana porque claro estuvieron durante toda la mañana previo a que iniciara este veredicto a eso de las 10 de la mañana juntos llegaron juntos recordemos que ellos estaban libres por lo tanto entraron como cualquier persona acá subieron al sexto piso hicieron ingreso y claro desde hoy la cosa cambia y hay que esperar en este caso hasta el 22 de noviembre a las 12.45 donde se va a decir la jueza en este caso va a decir la sentencia en general como fue este veredicto para que la gente entienda en su casa finalmente la jueza leyó de manera resumida y bastante rápida en realidad como fueron los hechos que en este caso presenta el ministerio público una vez que se inicia ese juicio el ministerio público relata como ocurrieron los hechos y durante estas dos semanas del juicio las últimas dos semanas se van presentando las pruebas finalmente para decir quién es el culpable quién es el cómplice quién tiene responsabilidad en este caso de homicidio simple es por eso que se desarrolló este juicio durante dos semanas hoy día simplemente se iba a decir el veredicto se lee de manera más acotada y se dice en este caso quiénes son los autores los coautores los cómplices en el caso de Francisco Guayquipán y Brian que son autores del delito de homicidio consumado en este caso simple y Gerardo y Fabio que son simplemente cómplices así se dictó una vez que se conoce eso que ocurrió en los primeros cinco o diez minutos no fue más que eso se le empieza a dar la palabra en este caso la magistrada a los abogados creyentes al ministerio público para qué para que finalmente defiendan o entreguen sus razones de cuánto tiempo tienen que estar en este caso cumpliendo su condena estas condenas pueden ir por ejemplo en el caso de Fabio o de Gerardo que son cómplices pueden ascender por ejemplo de cinco años hasta o cinco años y un día en el caso ahora de los autores es una pena que podría ascender por ejemplo hasta los doce años entonces ahora cada abogado entregó sus propios argumentos sus propias razones de cuánto tiempo creen que ellos deberían mantener su condena una vez que ya son declarados como autores de este delito y luego el 22 de noviembre finalmente la jueza ahora se reúne con los otros dos magistrados también que están presentes las autoridades que son tres y finalmente se reúnen y el 22 de noviembre se va a dar conocer cuánto tiempo van a tener que estar al interior en este caso de prisión porque así lo dictaminó la jueza al día de hoy el sentimiento o quizás como estaban los familiares al interior la verdad es que muy atentos o sea nosotros estuvimos al lado todo el tiempo de Mitzi y en realidad por ejemplo no hubo un llanto desgarrador ni nada obviamente hay una preocupación estaban también me imagino que los familiares que están ahí conversando estuvieron por ejemplo sin lentes en todo el veredicto escuchando atentamente lo que decía la magistrada y también el ministerio público en ciertas ocasiones obviamente negaron con la cabeza ciertos hechos que estaban siendo descritos pero finalmente la reacción que tuvieron ambos familiares fue de bastante tranquilidad no hubo gritos de por medio no hubo frases no alzaron la voz no interrumpieron en este caso el veredicto sino que ambas familias estaban de forma separada Mitzi en el lado izquierdo de la sala familiares de Brian por el lado derecho los imputados en este caso todos juntos al lado izquierdo pero por ejemplo no sé algo que destacar que estaba Francisco Gerardo y Brian sentados en un lado en el caso detrás de los abogados querillantes y Fabio ya se nota que hay una enemistad que estaba en una esquina o sea más o menos así para que ustedes en su casa se puedan imaginar cómo fue que se desarrolló este veredicto que se supone iba a durar 20 minutos y se alargó aproximadamente una hora y media y media y media